Primero tú y luego yo. ¿Sí? Sí. Sí, sí, muy bien. A mí me ha gustado mucho. ¿Y a mí? Bailar. A mí lo primero, lo de los chistes y eso. Pues lo del club de la comedia. La de bailar. De lo que hicimos de la peli. Pues lo que más me gustó fue el baile. Y a mí el final. Sí. Y también las partes que yo daba vueltas. Y a mí también. Sí, muchas cosas. Otro día. Otro día, pero ahora con mi... Con la de... Pues en general los entretenidos que han estado los niños, pese a ser una actividad que requiere tiempo y demás, han tenido bastante paciencia para todo. Han sido muy moldeables en todo lo que se les pedía y se les ha visto disfrutar. Sí, para ellos ha sido un estímulo nuevo, una actividad que le ha aportado cosas distintas, que no están acostumbrados a ver, la posibilidad de hacer algo como los mayores. Es que ahora ha sido todo como estoy jugando, me dicen haz, pero luego cuando lo vean todo, o sea, yo creo que es cuando van a ser realmente conscientes, ala, o sea, que en el cine o en las pelis que yo veo debe de ser algo parecido a esto. Y por ahí yo creo que es cuando van a empezar a realmente entender lo que han hecho. Sí, ha sido una experiencia mágica para ellos y creo que la recordarán siempre. ¡Mira! Sí, me gustó también mucho cuando nos sentábamos así. Y a mí también cuando nos sentábamos así. Sí, así. ¡Cope, que no te sientes! Y que había... ¡Salutino! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.